La cago en un día ¡Moselito! ¡Moselito! Grita y te arrajo Eres tan puta como las otras Sigue así y acabaría en el mismo sitio Te dije que era morena Tu dinero ¡Moselito! 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 Te he visto una maravilla A ti te lo voy a decir con la cara de jublar que tiene ¿Y al Kempe? ¡Va, va! ¿Qué pasa, Cristó? No te había reconocido Siento mucho lo de tu chiquilla ¿Habéis mirado los verdes? Allí venimos Mira Pregunta al Basilio El de la ventanita Maravilla se ha harta de comprar chuchería ¿Tú te puedes creer? Como una chiquilla Como una chiquilla Y al que vuelva a decir que no tengo fe Le hundo esto en el cuerpo Se puede evitar la mala suerte Ser el hombre con más fe del mundo ¡Nada tiene sentido! Sur Norte Este y oeste, ¿no? Para que yo me entere, ¿vosotros para dónde vais a tirar? Para el suroeste Ese es el norte, José ¿Propa el norte?